Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy RenanBeru2 y nada, un vídeo cortito simplemente para explicaros que yo estaba harto de perder a Ultimate Team hasta que les di Colacado a mis jugadores, ¿vale? Colacado no, Colacado a mis jugadores, ¿vale? Tiene fósforo, carcio, no sé, hierro, proteínas, te cura los catarros creo que tiene hasta zinc y todo Te vuelves un poco chupón, pero es lo que tiene Vamos a escuchar la opinión de un experto La leche con Colacado tiene muchísima vitamina y la que lleva la leche es lo que lleva el Colacado Chupa, chica, chupale ¿Te puedo hablar de fósforo, carcio, hierro, zinc? Chupale, 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 chupale 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 Chupa, chica Vinga, chupale 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 Chupa, chica Vinga, chupale Chupale... 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 Está muy buena. Chupa chica. Chupale... Chúpale, chúpale. 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 Está muy buena. Chúpale. Chúpale. Está muy buena. Chúpale. Chúpale. Chupa, chica. Venga, chúpale. Chúpale. Me ha dejado todo loca. Ana, cariño, chúpale un poco. ¿Qué te digo yo? ¿Vitamina B12, vitamina B3, vitamina B6? ¿Para qué no te resfríes? Bueno, eso es una locura. Eso es una locura. Mira, colacao de marca. Colacao de marca. Azúcar de marca. Y la leche de marca. Colacao, colacao, colacao.